GIMAR es un piretroide sintético con una gran capacidad de acción y un buen efecto de choque que actúa por contacto e ingestión y está autorizado en numerosos cultivos. La principal ventaja de GIMAR es su formulación en suspensión encapsulada. Eso le permite una liberación del ingrediente activo de forma controlada y prolongada a lo largo del tiempo. Esto le confiere una mayor persistencia y una toxicidad reducida, siendo mucho más seguro tanto para el aplicador como para el medio ambiente. Es un insecticida que utilizaremos a muy baja dosis y tras el tratamiento produce un fuerte efecto repelente que evita la aparición de nuevas plagas. Muy eficaz contra orugas, chinches, cicadélidos, avispillas del almendro, mosca del olivo, lobes y envid y otras numerosas plagas que podéis consultar en las fichas en la web.